Muy buenos días, bienvenidos a una nueva sesión de Trading en Vivo, el último Trading en Vivo de este año. Mañana no tenemos sesión. Catherine Rus, buenos días, feliz por el resultado de ayer. Qué bueno, ¿en qué entraste ayer, Catherine? Comentar un poco qué operaciones hiciste. Les pido, por favor, que me vayan confirmando el audio y la imagen para que comencemos inmediatamente con la sesión de hoy. Eduardo, buenos días. ¿Vieron el dólar peso cómo está cayendo ahora? De hecho, por eso me demoré unos minutos, porque estaba ahí haciendo unas operaciones del dólar. Ricardo Sandoval, buenos días, Ricardo, ¿qué tal? Andrés Vega, buenos días. Vamos a conectar acá entonces a la plataforma. Vamos a conectar acá. Todo bien, ya me van confirmando ahí el audio y la imagen, así que les comparto entonces mi pantalla. Y partamos viendo la caída del dólar peso al tiro. Es raro que se mueva tan fuerte, sobre todo hoy día que hay muy poco volumen de mercado. Del like antes que se olviden. Muy bien, Eduardo, está aprendiendo ahí las reglas del trading en vivo. Caterin, te fue bien en Brent y en dólar franco suizo. Excelente. Felicitaciones entonces, Caterin, por esas operaciones. Fíjense, está cayendo bien fuerte el dólar peso. Acá tenemos la apertura, apertura bajista. Va a recuperar ahí algo el precio, pero fíjense que no tiene la fuerza suficiente. Desde los 715 empiezan las ventas bastante fuertes. Ya cotizan los 712 y altas probabilidades de ir a buscar esta zona hoy día. Ya 709, 708. Incluso un poco más abajo. Ya, pero creo que hoy día el dólar peso debe ir a buscar esta zona. 708, 709 y ahí frenarse. A no ser que ventas institucionales fuertes, pero por temas de volumen. No creo que llegue a romper esa zona. Y ahí se rompe los 708, claramente nos vamos a los 700 pesos. Entonces, revisemos qué está pasando en los mercados en la sesión de hoy. Entonces, tenemos bolsa subiendo y tenemos dólar que se sigue debilitando, como lo ha hecho desde finales de marzo, después del alza. Una caída bien, bien fuerte. El Bitcoin marcó nuevos máximos históricos en los 28.600 dólares. Ayer tuvimos seminario sobre criptodivisas y de Tesla. De ahí veíamos un poco los niveles de soporte. Veíamos que el nivel más cercano de soporte estaba en los 26.000 dólares para el Bitcoin. Mientras esté sobre ese nivel, los que estén en compra pueden estar tranquilos, tranquilos, tranquilos. Y a este dato es importante. Este es el Morgan Styling World, no me acuerdo, acá está. Y el índice como referencial de las bolsas, el MSCI, que fíjense que ha subido un 14%. Y si lo tomamos desde la caída de marzo, ha subido un 68%. Entonces, esto es un buen índice a nivel global. Otra cosa interesante que leí ayer, no me acuerdo dónde fue, es que el S&P, desde la caída de marzo a la fecha, si solamente tomamos la sesión, o sea, entre las 11.30 y las 6 de la tarde, el rendimiento sería negativo. Y así solamente tomamos esa sesión, o sea, el S&P ya un rendimiento positivo, pero cuando sube en el pre-market y en el after-market. Entonces, si por ejemplo, si ustedes solamente pudiesen operar el índice americano en el periodo de negociación, en el periodo que están ahí hasta las acciones, ese rendimiento ha sido negativo durante este año. Ya las alzas se dan en el pre-market y en el after-market, que ustedes lo pueden operar sin ningún problema a través de la plataforma de Libertex. Ese es uno de los beneficios de poder operar derivado en cualquier horario. Y que pasa mucho eso, que vemos las bolsas alcistas, pero durante la sesión se empiezan a desinflar, se empiezan a desinflar, y bajan, cierran en positivo porque partieron arriba. Y así que es un dato súper interesante, que nos dice también cuándo fue el momento para operar. Bastián Quiñones, buenos días. Weasley, buenos días a todos los que están conectados. Weasley, te vi ayer ahí en los seminarios de la tarde. ¿Qué? Ya, entonces lo que se habla es que hay buenas perspectivas para la economía. Ya comienzan todos los procesos de vacunación en el mundo. En Chile también ya estamos partiendo con los procesos de vacuna. en Estados Unidos, en Europa, lo que hace que aminore un poco el fuerte tema de los contagios y de las nuevas cepas que están apareciendo de COVID-19, que causa bastante miedo, por decirlo, menos. Aquí está la mutación del virus, llega a Colorado y en Sydney, ya se está expandiendo. De hecho, en Chile salía que había una nueva cepa de alguien que había viajado. Si revisamos acá, mercado en vivo. Básicamente el tema de los procesos de vacunación. Pandemia. No, no hay nada nuevo actualmente. Ya, entonces lo principal, como les decía, tenemos... Ah, y lo otro que aparecía en el informe, que me lo salté. El tema de que se comienzan a repartir los cheques en Estados Unidos. Ayer, no sé si se dieron cuenta, pero las bolsas, de hecho, después que terminamos el trading en vivo, empezaron a caer bien fuerte. Porque, recuerden que están ahí en plenas negociaciones por aumentar estos cheques de 600 a 2.000 dólares, que es lo que quiere Donald Trump. Varios senadores se opusieron a que se entreguen a subir estos montos y por eso el mercado empezó a caer ayer. Por eso el oro cayó. Entonces, por eso hubo fuerte movimiento durante el mediodía, eso de las 11 y media y a las 2 de la tarde. Y en Estados Unidos ya se comenzaron a repartir estos cheques de 600 dólares. Ya, todavía se está negociando para que se pueda aumentar. Veamos cómo están los volúmenes del Bitcoin. Ya, para los que se conectan recién, les recuerdo que mañana no tenemos trading en vivo. Ya retomamos el día lunes, lunes 4 creo que ya es. Revisemos acá el volumen. Deximar, ayer pude entrar al seminario de cripto, pero no al de Tesla. ¿Por qué no pudiste? ¿Tuviste algún problema o no? Por temas de tiempo. Alexandre Escalona, buenos días Carlos. Consulta, ¿qué diferencia hay entre esa plataforma de Bloomberg y la página de Bloomberg? Harta, po. La página de Bloomberg tiene información, algunas notas abiertas acá, no sé, porque acá saco todo el tema de los portafolios, los análisis, que eso no lo puede hacer a través de la página. Ya la página es más bien informativa. De hecho, ahora si tú te registras, tiene acceso a noticias como por 2 dólares, por 2 meses, creo, 3 meses. Que está bastante bien. Obviamente esta plataforma es mucho más completa. Es mucho más cara, ¿sí? No les recomiendo tener Bloomberg, o sea, para trabajar en la vida financiera sí, pero como trader, gastarse 20.000 dólares en la plataforma de Bloomberg no va a marcar el éxito o el fracaso en el trading. Pero sí, por ejemplo, que estén actualizados con todas las noticias de la página. De hecho, si se registran, tienen esa promoción que por los dos primeros dos meses, tres meses, están pagando 1,99 dólares. Y les van llegando análisis y harta información. Y algo en eso es más que suficiente para el trading del día a día. Fíjense, el Bitcoin marca nuevo máximo histórico en los 28.600 casi. 28.570 durante la madrugada. Durante la noche, mañana, segundo, que país se mire. Y esto es lo que hablábamos en el seminario. Acá tenemos un fuerte volumen, ya en la zona de 26.000 más abajo. Pero ahora esto va cambiando día a día. Ya vemos un volumen más fuerte acá, los 27.000. Entonces, de hecho, hasta podría corregir acá. Fíjense que acá en los 27.400, 27.500. Tenemos la primera zona de soporte. Es lo que hablábamos ayer, que si por alguna razón el Bitcoin llega a perder los 20.000 dólares, es cuando ya descartamos un poco el escenario alcista. Este sería como el último soporte. Ya, pero como les decía, mientras esté sobre los 26.000, obviamente hay que tener el capital para aguantar, si se da una caída hasta acá. Pero fíjense que acá tenemos el soporte más cercano. Ya, entonces, por ejemplo, entrar ahora, pensando en una compra de mediano plazo, comprar ahora con el stop bajo los 27.000, no es para nada mala opción. De aquí está haciendo una especie de doble techo. Hay que ver si rompe, puede ir a buscar los 27.000. Pero fíjense que la estructura sigue siendo alcista, ya, con volatilidad, pero alcista. Estamos viendo un pequeño descanso en el precio, estamos máximo histórico. Por lo tanto, claro, tampoco es como la clásica estructura alcista que estamos acostumbrados. Pero, bueno, ayer vimos muchos detalles sobre eso, cuáles son las razones, vimos algunos informes y claramente el escenario se ve mucho más alcista que bajista para el 2021 para el Bitcoin, así que tienen muy, muy buenas proyecciones. La grabación del seminario yo se las voy a enviar durante la mañana a todos los que se registraron. Así que si te registraste, yo les voy a enviar la grabación, tanto el de criptodivisas como el de Tesla. Así que ahí puedes sacar pantallazos estos volúmenes que es súper interesante y súper importante el volumen en lo que mueve al mercado. Entonces, a los que estén en posición ya sea de compra o de venta, ya, pero proyección claramente alcista para el Bitcoin, ya lo vamos a revisar en la plataforma más en detalle. Y revisemos por último los commodities y nos vamos a la plataforma Hacer Trading. Gérald, buenos días. Petróleo también se contagia este sentimiento alcista de las bolsas. Alza cercana al 1%, tanto para el Brent como el WTI, que cotizan los 48 y 51 dólares respectivamente. Ahí veamos si se da alguna oportunidad. Quien comentaba, Catherine, que anduvo bastante bien con el Brent. Cobre, si llega con el radialcista, lo que sigue presionando a la baja el tipo de cambio local. Ojo con querer comprar dólar, o sea, claro, muy, muy de mediano plazo puede ser, pero existen las probabilidades que el próximo año el dólar peso rompa los 700. Aguérdense que tiene espacio para acá hasta los 6.65 a 6.70. Así que, ojo, claro, obviamente se podría dar el rebote, pero si hablamos de probabilidad, veo mucho más probable un escenario más bajista aún para el dólar peso que alcista. Ya, lo principal, porque el dólar, a nivel internacional, lo más probable es que se siga dilitando durante el próximo año y que el cobre siga... cero cuarenta. cero cuarenta. Ya, ahora volví, estoy con un poco de fase, así que voy a esperar que me confirmen nuevamente el audio y la imagen, por favor. Ya, ahí volví. También doy la... la pestaña de Comodity, ¿cierto? Confírmenme eso para que sigamos con el trading en vivo. Ahora sí, ahí gracias Bitoco, Eduardo, Joyce, que me confirman. Entonces, también vemos los Comodities que están repuntando, tampoco vemos fuertes movimientos. Recuerden que nos estamos acercando ya al final de año, estamos a cuánto, a un día, por lo tanto los volúmenes de negociación bajan bastante, bastante en el mercado. Así que, a no ser de que pase alguna noticia, algún tweet de Donald Trump que nos podría sorprender, quizás para finalizar este año, que obviamente no lo podríamos descartar para nada, a no ser que salga alguna noticia así. Debemos ver un mercado relativamente tranquilo, pero sí unas bolsas subiendo, dólar a la baja, y Bitcoin buscando nuevos máximos históricos. Ya, el que probablemente no va a estar tranquilo, van a ser en general las cripto-visa. Ya, por ejemplo, ayer revisamos el NEM, una cripto-visa que es mucho más desconocida que el Bitcoin, que es la que ha subido más, ha subido más de un 500%. Pero, el instrumento financiero que se lleva el premio a la rentabilidad es Tesla. Tesla subió más, incluso, que cualquier cripto-visa, subió un 700%. Revisamos acá bien rápido el gráfico de Tesla, y nos vamos a la plataforma. Ya, para que vean un poco lo que hablábamos ayer, que el éxito no viene inmediatamente. Fíjense todo lo que le costó a Tesla ser lo que es hoy día. ¿Qué es lo que es hoy día? Ya, fíjense, la empresa que sale a la bolsa el 29 de junio del 2010, y estuvo 10 años ahí fluctuando sin poder superar los 100 dólares. Parte del 2010, perdón, 2020, va subiendo, está saliendo de esos máximos que costó. Pandemia, vuelve a caer el precio, pero rebota acá a los 100 dólares, y fíjense acá, imparable, con casi un 700% de rentabilidad. Así que ayer vimos todas las razones, y las proyecciones siguen siendo claramente alcistas, y revisábamos los revenues, las ganancias por acción, y se ve positivo por todas partes. Ya, lo único que causa algo de ruido, que es lo, veíamos los análisis, y hay igual un porcentaje de analistas que recomiendan venta, como un 30%. Entonces, es una acción que en el corto plazo, claramente se ve alcista, pero nos podríamos llevar a algún tipo de sorpresa. Ya, una de las cosas que revisábamos ayer, el tema de la posible venta, de que Apple pueda comprar Tesla. Entonces, si la están vendiendo, quizá hay información ahí, que no tenemos ni siquiera acá en Bloomberg. Pero bien rápido, me estaban preguntando por Tesla, les voy a mostrar acá, un poco cuáles son las proyecciones de Tesla. No, no es ahí, Tesla, cargamos acá el equity. Eso. Y si revisamos, por ejemplo, acá las proyecciones de reenio, a los que están interesados en comprar Tesla, fíjense que son positivas. Ya pasamos este trimestre de 8.8.10. Y para el 2021, 46.3 billones, de 31.1 para este año. Entonces, para que no se marguen con los números, si miran, solamente el gráfico, alcista, y la ganancia por acción también alcista. ya entonces, en general, y revisamos los estados financieros, se ve que una empresa, contablemente, que está bastante bien, con estado de, con el efectivo necesario, sin efectivo innecesario de caja. Pero, pero, lo que causaba un poco de ruido era esto. que la proyección a 12 meses es bajista. Entonces, acá, fíjense, tenemos un, 30% que recomienda comprar, mantener 35%, y vender 35%. De hecho, hay más recomendaciones de venta que de compra. De ahí están los informes. Y estos informes son del DogeBand, de JP Morgan, Goldman Sachs. Entonces, igual son, son bancos fuertes. Entonces, como les decía, quizá hay información que no tenemos, pero sí, de corto plazo, claramente sigue siendo una acción, claramente que es atractiva para comprar ahora, a precios de mercado, que pueden comprar ahora perfectamente, pero obviamente, entrar ahí con, con un stop loss. así que, quienes necesiten ayuda y quieran invertir, los puedo ayudar para marcar niveles. Jorge Ramírez, buenos días desde Perú. Carlos, tuve problemas para ingresar al webinar del Bitcoin. Bueno, los que se registraron, como les decía, yo les voy a mandar durante la mañana la grabación. Si no se registraron y quieren ver la grabación, me escriben, carlos.quesa.arroba.libertax.org y durante el día les envío la grabación. Ya, después de la revisión de mercado, vamos entonces a revisar la plataforma de trading. déjenme un segundo acá para poder conectarme. ahora sí que tengo tres cuentas de trading, entonces tengo que poner la clave de esta, la que uso para el trading en vivo. ayer habíamos dejado una operación en la, que lo quiera, en Franco Suizo, creo, aquí lo vamos a ver. Australiano versus Franco Suizo. ya, apartamos revisando eso, entonces, eh, Matías, Pablo Fernández, hola, veo un posible doble techo para el Bitcoin, ¿qué opinan? Ya, vamos a partir con la operación que dejamos ayer y de ahí vamos a ver el Bitcoin. Libra dólar, de ahí vamos con la libra dólar que está pidiendo ahí Ezequiel. Yo, y si Carlos consulta, podría explicar cómo colocar las coberturas. Ya, también lo vamos a ir viendo acá en la práctica. Entonces, ayer, yo me acuerdo que, no me acuerdo quién fue, perdón ahí por mi mala memoria, pero alguien habló del dólar versus el Franco Suizo. Después se empezó a arrepentir un poco porque empezó a caer. Entonces, revisemos acá un poco la operación y lo que hicimos ayer. Entonces, bueno, estábamos acá, veíamos que teníamos un piso fuerte acá. Ya sé lo que me gustaba, que estábamos viendo un posible pullback. De hecho, esta es la zona que estábamos. Estábamos como por acá ayer. Entonces, claramente, es muy difícil comprar un activo y que inmediatamente esté en positivo y que llegue a mi objetivo en dos minutos, a no ser que sea un scalper, que son operaciones de menos de un minuto. Pero también es muy importante marcar bien los límites donde yo me voy a mover. Ya, como les digo, no es que el análisis que ustedes hagan esté bueno o esté malo. Las condiciones de mercado van cambiando. Por lo tanto, pueden estar, partiendo de la base, que el análisis está bien hecho, pueden cambiar las condiciones de mercado y la operación pasar a terreno negativo. Entonces, lo que hicimos con esta operación era comprar, porque estábamos acá en el pullback, estábamos saliendo y estábamos buscando esto como primer objetivo. Entonces, obviamente, dentro del transcurso del día, en algunos momentos estuvo en terreno positivo, dejamos un stop loss acá en los 0.6700 y claramente se puede dar la opción. Como siempre les digo, ninguna operación es 100% segura. Y así no sería súper fácil ir al banco pedir un préstamo, me apalanco por 500 y compro alguna divisa que yo creo que va a subir o en venta si va a bajar. Por lo tanto, siempre tengo que tener un stop loss o una cobertura. Y fíjense que en este caso funcionó bastante bien. Llega a estos niveles, pullback, empieza a subir. Y el precio acá, obviamente, existió volatilidad, pero se mantuvo dentro de la zona. Aquí nuevamente entra el volumen comprador y llega al primer objetivo. Entonces, les explico esto primero para que tengan paciencia con sus operaciones. Segundo, para que no modifiquen. Claramente, como les decía, si esto rompe y llega acá, nos toma el stop loss y obviamente eso siempre les va a pasar. O sea, no siempre en todas las operaciones, pero en el transcurso de su historia como trader siempre van a tener stop loss o que se activen las coberturas. Ya siempre van a haber pérdidas o ganancias. Pero es importante tener un análisis y una vez que hicieron ese análisis estar tranquilo y no estar mirando la operación cada dos minutos y ver si voy ganando dos dólares o perdiendo dos dólares. Respecto a esta operación, veo que todavía tiene muy buena proyección lo que comentábamos ayer. Esto llega al primer objetivo pero perfectamente esta operación la podrían dejar correr para ir a buscar ese siguiente objetivo. Ya lo que siempre les digo, la estructura del precio. Acá, desde acá, fíjense, tenemos una secuencia de mínimos crecientes. Acá el precio se frena en este soporte. Acá se frena en la resistencia. Agarra fuerza. Fíjense acá, este nivel, esa mecha coincide exactamente con esa mecha ahí. Y desde ahí agarra fuerza. Y ahora intentando consolidarse sobre este nivel pero probablemente ya para el próximo año veamos un australiano versus el franco suizo yendo a buscar yendo a buscar la zona de 0.68.66 0.68.86 y de ahí tiene harto espacio para seguir subiendo. Así que si alguien quiere una operación de mediano plazo acá hay una muy buena opción. Ya, clara tendencia alcista y está empezando el recorrido y estamos lejos de los máximos históricos. Es muy distinto comprarse en australiano versus franco suizo ahora a mediano plazo que comprarse en bitcoin. Es muy cercano en los máximos históricos. Rodrigo Quinteros australiano franco suizo cerró con 25% de beneficio. Súper bien. Y de hecho esa operación ya podrían cerrar y quedarse con esa ganancia. Fofi, creo que fue Fofi quien comentó del análisis del australiano versus el franco suizo. Entonces pasemos al bitcoin. Javier Martínez yo cerré con Perdi ayer. Claro, me imagino que entraste quizás con un multiplicador muy alto. Entonces eso es lo que tienen que controlar. Recuerden para los que están recién partiendo que acá nosotros podemos elegir el multiplicador con que vamos a operar. Ya de ahí cuando pongamos alguna operación vamos a ver el tema del multiplicador. Entonces es muy distinto entrar con un multiplicador de 100 que entrar con un multiplicador de 10 que obviamente el precio acaba un poco si estoy con apalancado 100 veces y tengo una cuenta chica de menos de 1000 dólares va a estar bastante bastante complicado. Fue por el stop que lo adelanté. Claro, hay que dar espacio a los instrumentos porque obviamente hay volatilidad muy difícil de comprar y que inmediatamente comience a subir. veamos el bitcoin entonces bueno, ayer en el seminario les comentaba un poco más que el bitcoin lo que es la tecnología del blockchain ya es una tecnología que lleva algunos años pero este año se está desarrollando muy muy fuerte el tema del blockchain y algo que llegó para quedarse y para allá va el mundo así que mucho mucho ojo con eso fíjense acá nos está dando 90 61% ya recuerden las que tienen sobre 70% en las que andan mejor veámoslo acá en el corto plazo nomás a ver si nos da Matías decía veo un posible doble techo para el bitcoin en gráficos de cuánto Matías estaríamos viendo como un hombro cabeza hombro o no hombro cabeza hombro puede ser igual tiene esas mechas que lo distorsionan un poco pero para que aprovechen de conocer lo que no saben lo que es el hombro cabeza hombro o podría ser hombro izquierdo la cabeza y el hombro ya está una formación chartista que se conoce como hombro cabeza hombro donde la clave de esto es que la cabeza esté sobre los dos hombros puede ser también el hombro cabeza hombro invertido que es lo mismo pero al revés no sé por ejemplo esta sería la cabeza un hombro y acá el otro hombro entonces lo que se ha sacado se proyecta la altura del hombro en este caso hombro derecho y la altura y la altura de la cabeza ya no es un hombro cabeza hombro que está activo tendríamos que ver de esto acá trató de romper fíjense pero vuelve a esta zona pero 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 esto viéndolo de corto plazo ya si alguien quiere invertir en mediano plazo puede comprar ahora bitcoin y poner un stop bajo los 26.000 que veíamos que en la zona siguiente donde hay volumen más fuerte obviamente hacer el cálculo de cuánto involucran capital una caída hasta los 26.000 y si pueden aguantar con el monto que tienen ya aquí lo estamos viendo para una operación de trading bajo los 27.560 se estaría activando este hombro cabeza a hombro así que mucho ojo ahí pero ahora lo veo como buena oportunidad de compra ya con un stop bien reducido tenemos este piso acá este piso acá y esta mecha que estaba molestando entonces atentos con eso si quieren le pueden sacar ahí un pantallazo porque si el bitcoin cotiza bajo los 27.560 se estaría activando esa formación de hombro cabeza a hombro que de hecho nos daría como objetivo 26.500 más o menos así que mucho ojo con eso que se puede dar ahí una buena oportunidad pero por ahora lo veo medio más alcista que bajista doble techo en una hora a ver veamos el doble techo que dice Matías ese doble techo pero fíjate que ese máximo supera el anterior entonces eso está dando tiene pendiente positiva entonces el doble techo es exacto o un poquito más abajo entonces esto quiere decir que el precio todavía está agarrando fuerza de hecho estos son los máximos históricos este máximo superó al máximo anterior entonces técnicamente no sería un doble techo porque está sobre ya de repente claro tampoco que se trae distinto si tú ves así puede ser pero la idea del doble techo que esté a la misma altura o incluso un poco más abajo entonces sí podríamos ver un retroceso en el bitcoin algún osado osada podría ir contra las reglas y comprar fíjense que acá estamos viendo podría haber un repunte entonces perfil conservador esperar porque está la opción de que se puede activar ese hombro cabeza hombro que podría llevar a la zona de los 26.600 26.500 al bitcoin pero si quieren arriesgar fíjense que acá tenemos un piso relativamente fuerte y si están dispuestos a arriesgar hasta los 27.280 podrían comprar ahora claramente una operación de alto riesgo pero tampoco sería una una opción tan tan alejada de la realidad y si se da la vuelta entrar en venta acá fuerte yo no voy a entrar porque no quiero quedar con operaciones abiertas ya que estamos terminando la sesión con The Trading en vivo pero veo ahí una opción arriesgada pero para nada para nada alocada perfil agresivo compra ahora con stop en 27.300 perfil conservador esperar porque probablemente se pueda dar la ruptura y se active este hombro cabeza a hombro y entrar en venta buscando los 26.500 eso con el bitcoin dólar canadiense vamos con el dólar cat venta fuerte y ahí está subiendo así que ahí quizás podríamos aprovechar esa subida para entrar en venta o sea claramente lo que tenemos que hacer es no ir a favor del dólar ya el dólar index para los que están recién partiendo en estos seminarios es el dólar frente a las seis principales divisas se van acá es como el índice bursátil del dólar se van acá se van a dólar index fíjense cayendo un 0.27 generalmente cuando suben la bolsa el dólar index baja porque el dólar es considerado un instrumento refugio donde si los capitales están en renta variable salen del dólar index y el VIX es el índice de volatilidad o conocido también como índice de miedo de mercado está cayendo también se cumple un poco la lógica que si suben las bolsas cae el index y cae el VIX el índice de miedo de mercado por lo tanto las posiciones que tomamos tenemos que ir en contra el dólar entonces esta alza puede ser una oportunidad lo bueno que tiene harto espacio para seguir cayendo el dólar index o sea perdón el dólar versus el canadiense y tendríamos que ver qué pasa en esta zona que acá posiblemente se pueda activar la venta entonces tenemos un dólar versus el canadiense que está en clara tendencia bajista con una clara secuencia de máximos y mínimos decrecientes vemos que acá descansa el precio estamos viendo una pequeña apreciación dentro de la tendencia bajista por lo tanto esta es la zona que tenemos que estar atentos y entre los 1.27.88 a 1.27.94 acá probablemente creo que el precio debiese frenar esta alza que estamos viendo actualmente y acá comenzar a caer y quién era Joyce creo que me preguntaba sobre las coberturas entonces claro qué podríamos hacer acá una opción sería por ejemplo dejar una orden pendiente de venta acá y fíjate que claro qué es lo que se dice del stop loss sobre la resistencia entonces si la resistencia está acá tendría que poner un stop loss acá pero en este caso fíjate que tengo acá una ruptura de esta zona y vuelve a caer por lo tanto si yo vendiera acá mi stop loss lo podría poner acá pero perfectamente esta zona está llena de stop loss entonces en este caso mi stop loss debiese estar acá porque acá probablemente si ya toma esto podría seguir subiendo en cambio la cobertura siempre tiene es mucho más amplia porque la idea es que si se activa la cobertura aquí en la posición contraria ya suponiendo que vamos a entrar en venta acá acá en 30 minutos se ve mucho más claro o sea si quisieramos tomar una operación algo de mediano plazo tampoco de tanto pero de de dos semanas de ir a buscar esta zona claramente esto no no va a llegar en un día acá pero tampoco es necesario tres meses o sea con dos semanas perfectamente podríamos llegar a estos niveles entonces esta es nuestra zona de venta opción uno entrar acá en venta con un stop loss sobre el máximo anterior la cobertura siempre se da algo más despacio porque la idea es que no me tome la cobertura y después el precio vuelva con la tendencia anterior entonces perfectamente como esta zona es una zona que está llena de stop loss porque no somos acá unos genios obviamente la mayoría de la gente está haciendo eso ve acá la zona de resistencia ve acá esta zona muchos ponen el stop loss acá otro acá otro acá otro acá y quizás alguno un poquito más arriba pero sobre todo esta zona está llena de stop loss y recuerden que el stop loss es la posición contraria que es la contraparte para alguien que quiera entrar en venta entonces como les he explicado otras veces si yo estoy en un fondo de inversión grande en vez de venderme acá sigo subiendo el precio sigo comprando y acá toda esta zona como voy a tener mucha contraparte voy a tener liquidez para tomar mis posiciones de venta a un precio mucho mejor entonces subo el precio voy a buscar todo esto de stop loss y entro acá en venta es mucho mejor si tengo el dinero suficiente para subir el precio del instrumento venderme acá que venderme acá claramente entonces hay veces que se respetan los niveles de soporte y resistencia hay veces que vemos esta ruptura falsa entonces por lo menos el stop loss debe estar acá en los 1.28.112 y la cobertura fíjense que acá ya si por alguna razón vemos que el dólar versus el canadiense fíjense que tenemos esta zona de acá y esta zona de acá y es cuando el precio fíjense vuelve a retestear y sube bastante fuerte acá también entonces si por alguna razón vemos al dólar versus el canadiense sobre los 1.28.27 probablemente ahí si vamos a tener un cambio de tendencia entonces mi cobertura yo la dejo acá porque si dejo acá una opción de compra puede y es altamente probable que me tome la compra que el precio suba un poco pero acá nuevamente vuelve a retroceder entonces esa es la idea de la cobertura que si se activa vaya en la dirección de mercado también se puede dar la opción que si dejo una cobertura acá una compra el precio suba un poco y vuelve a caer se podría dar pero es menos probable entonces por eso tienes que poner la cobertura claramente donde ya cambia la tendencia entonces esto perfectamente incluso podría llegar acá hasta los 1.28.277 hacer un doble techo y volver a caer pero si ya rompe este nivel ya probablemente está cambiando la tendencia y nos vamos al cista entonces por eso hay que manejar bien el tema del stop loss y la cobertura ya así que atento en el caso del dólar versus el canadiense creo que acá podría frenar esta pequeña alza que estamos viendo dentro de la tendencia bajista y si no alcanza si ya se da la vuelta acá vender bajo los mínimos del día NER TOAR buenos días NER preparándose para la gran final que la cambiamos para la primera quincena de enero ya entonces atentos porque si rompe los mínimos del día podríamos entrar en venta con el dólar versus el canadiense ya lo bueno que rompiendo este piso o si vemos retroceso en esta zona tenemos un muy buen recorrido para el dólar versus el canadiense lo más probable que durante el 2021 el dólar índex siga cayendo así que la idea es siempre buscar posiciones en contra del dólar independiente de que un día obviamente pueda subir pero si revisamos la tendencia de hecho ahora vamos a revisar un poco lo que ha hecho el dólar índex durante todo este año así que atentos con este nivel en el canadiense los 127 723 que de romper esta zona tenemos muy buen recorrido para buscar los 127 ya 700 pips para ir a buscar con esta divisa revisemos el dólar índex para que vean un poco lo que ha pasado este año y ver un poco las proyecciones para el próximo año dólar índex veamos primero el gráfico diario para que vean hay muchos que están ingresando esta semana por primera vea este trading en vivo y se están acercando están dando sus primeros pasos en los mercados financieros entonces para que vean un poco lo que ha pasado este año con el dólar índex les recuerdo que el dólar índex es el dólar frente a las seis principales divisas fíjense que tuvimos una apreciación del dólar en el mes de marzo que fue cuando cayeron las bolsas bastante fuertes el S&P cerca de un 25 28 por ciento y en general las bolsas de un 20 a un 30 por de y empezando todo el tema del covid diecinueve pero desde los máximos que marcó en 103 830 clara presión bajista durante todo el año y esto es por lo que está haciendo la FETRA tasas de interés bajas estímulo monetario lo que está haciendo también el gobierno de Estados Unidos una deuda de 27 billones de dólares por lo tanto clara presión bajista la explíquense acá pura acción del precio de hecho acá podemos ver las clásicas figuras chartistas un triángulo una especie de cuña también ahí sí vamos marcando los niveles las figuras son figuras de descanso entonces dentro de la tendencia bajista acuérdense que son figuras de continuación de tendencia y lo que hacemos acá es proyectar desde la mitad hasta tres cuartas partes del triángulo obviamente mientras más nos alejemos podamos ganar más pero más arriesgada la operación y mientras más nos acerquemos más conservadora posición pero la idea es que elijan como entre tres cuartos entre la mitad y la base del triángulo proyectamos fíjense que llega acá porque no proyectamos la base de hecho si proyectamos la base parece que se cumplió súper bien ya cuando rompe ese triángulo proyectamos esta zona descanse un poco el precio fíjense acá en esta zona de soporte vuelve a subir acá nuevamente comienzan las ventas lateralización secuencia máximos decrecientes y pasamos desde los ciento tres a los ochenta y nueve rompiendo el soporte psicológico esta semana de los de los noventa cero cero ahí fíjense que está rompiendo este mínimo sigue claramente la presión bajista para el dólar índex y probablemente el próximo año siga esta presión bajista del dólar fíjense ahora está rompiendo esta zona y perfectamente podríamos ir a buscar estos niveles el piso del 2018 presión bajista máximos y mínimos decrecientes rompiendo el mínimo anterior un poco lo que estábamos esperando en el dólar versus el canadiense por lo tanto altas probabilidades de que el dólar índex siga a la baja y que vaya a buscar esta zona Gonzalo Díaz hola es factible que al final de año se liquiden muchos activos impulsan el precio a la baja si puede ser pero de hecho es que eso ya fue hace días atrás las liquidaciones son antes ya muchos fondos de inversión de hecho no están trabajando media sesión por lo tanto a no ser que pase algo fuera de lo normal no sería tan común porque hay muy poco volumen de mercado como que el año ya está asegurado entre comillas nunca podemos descartar nada en los mercados puede pasar algo mañana pero lo más probable es que siga el mercado le alza la bolsa el dólar se siga depreciando a no ser que salga alguna noticia fuera de lo normal entonces próximo objetivo para el dólar índex obviamente un poco de mediano corto plazo los 88 17 a 88 550 que es este piso que tiene desde marzo del 2018 y ya de romper esto se abre un nuevo escenario bajista y probablemente durante el próximo año nos vamos a acá así como el techo este año estuvo en los 103 el techo del próximo año va a estar en los 88 100 para el dólar índex allí está en la zona que nos vamos a mover entonces esta imagen está súper buena porque resumo un poco lo que pasó este año ya para los que estén aprendiendo a operar fíjense dónde se frena en los máximos doble techo y desde ahí comienza a caer muy muy fuerte entonces con esta política expansiva que vemos de los bancos centrales tanto en Europa en Estados Unidos principalmente que afecta directamente al dólar índex es muy probable que vaya a buscar esta zona dentro de las próximas sesiones y durante el 2021 se consolide bajo los 88 17 entonces fíjense tiene mucho espacio para seguir cayendo el dólar índex durante el primer trimestre del 2021 fácilmente yendo a buscar los 70 de hecho incluso antes entonces atentos a la ruptura si alguien quiere tomar una operación de mediano plazo una venta en dólar índex una vez que rompa los 88 170 fíjense que es una zona bien importante porque son los máximos del 2010 fíjense los máximos de hace 10 años atrás ya así que operación de mediano plazo ventas bajo los 88 100 cuando se consolide cierre bajo los 88 17 nos abren las puertas para tomar ventas de mediano plazo en el dólar índex con mucho espacio para caer durante el 2021 y si lo vemos ahora en el corto plazo ha caído tanto que nos quedamos sin referencia pero si está rompiendo esos mínimos y rompiendo este mínimo más cercano acá tenemos la última alza del precio así que cualquier stop loss debiese entonces lo veíamos en el mediano plazo y en el corto plazo entrar en venta claramente rompe estos mínimos rompe este también esta zona acá como objetivo final esto lo podríamos cerrar obviamente antes pero cualquier stop loss sobre los 89.93 89.93 89.94 la idea es que marquen ese máximo esa mecha que se ve ahí pero pero claramente se ve un escenario bajista que está para entrar ahora ahora ya de mercado como les decía no me quiero quedar con operaciones abiertas así que no voy a tomar ninguna pero venta precio de mercado excelente opción para entrar con dólar index no abusar del apalancamiento se ve claramente que se va acá pero obviamente también se puede dar la vuelta y el stop loss sobre los 89.900 se podría dar la vuelta ir a buscar esta zona y volver a caer por eso tenemos que dar espacio y un stop con algo más de riesgo acá si quieren arriesgar menos pero corriendo el riesgo que nos tome el stop y vuelva a caer con eso terminamos el trading en vivo de la sesión de hoy y del 2020 espero que les haya gustado esta nueva forma que ya empezamos con esto hace ¿cuánto? unos 3, 4 meses 3 meses más o menos llevamos bastante poco tiempo más que análisis como les decía con trading en vivo así que como siempre les digo cualquier sugerencia duda los pueden dejar en los comentarios me pueden escribir cosas que quieran mejorar para el próximo año tanto como la batalla de trader como los trading en vivo todos los comentarios van a ser bienvenidos así que espero que lo pasen muy bien en esta celebración de año nuevo mañana no hay trading en vivo recuerden retomamos el próximo lunes nuevamente a las 9 de la mañana gracias